Hola y bienvenidos a la etiqueta inteligente o Smart Tag, una nueva herramienta para mantener seguro a su hijo. La seguridad de su hijo es nuestra principal prioridad. La etiqueta inteligente ayudará a monitorear a su hijo cuando él o ella suba o baje de uno de los buses escolares de Grand Prix. Este video le mostrará cómo registrarse para una etiqueta inteligente. En el sitio web de GPIS-D, bajo Parents and Students, elija Smart Tag. En esta pantalla, pulse en Register para inscribirse. Aquí buscará a su hijo de acuerdo a su escuela, número de identificación estudiantil y fecha de nacimiento. Para confirmar que tiene al estudiante correcto, entre su correo electrónico. Se le enviará un correo electrónico con un código de confirmación para entrarlo aquí. Luego, para registrarse, se llena este formulario. Aquí usted puede elegir recibir mensajes de texto con alertas. Ahora puede probar iniciar sesión. Y aquí puede elegir recibir alertas cuando dejen o recojan a su hijo. Gracias por su atención. Esperamos disfrute de su nueva etiqueta inteligente. Para más información, pulse en el enlace aquí abajo.